Usumaki trata sobre básicamente un pueblo que tiene una maldición de espirales Yo llevo esperando esta actuación desde hace mucho más de 5 años Vi la película Live Action, que la película Live Action la hicieron Y el manga todavía no se había terminado Así que el final es uno bien da que ver, bien random Digo, no es que el final de Usumaki no sea bien random Pero es cohesivo con la historia que John Jigito quería traer Esa primera expresión fue como que esta va a ser la primera actuación buena de los mangas de John Jigito Porque yo tengo John Jigito Collection Yo creo que lo único que yo no he visto de John Jigito es la película Anime de Gio Porque yo he visto las dos colecciones Y son entretenidas porque el material original es así de bueno Pero no son buenas adaptaciones Y cuando tiran este anuncio y vemos que va a ser en blanco y negro Y vemos el cuidado de los detalles Es como que, wow, por fin van a hacer algo bien brutal de John Jigito Brincamos cinco años en el futuro tras varios retrasos Y estrenó Usumaki El primer episodio básicamente adapta a los primeros tres, cuatro capítulos del manga Sin embargo, los episodios más cronológicamente fieles al manga son el primero y el último Los otros dos toman un poquito de aquí y de allá Si bien el primer episodio se ve espectacular Esa dirección de Hiroshi Nagahama estuvo en la madre súper fiel Se ve tan bien ese primer episodio Y el único defecto del mismo es que todo se siente súper rush Y al ver que solamente tiene cuatro episodios Pues automáticamente yo sabía que esto iba a ser una adaptación Que visualmente se iba a ver bien Pero quizás su ritmo narrativo iba a ser uno que está all over the place Y en efecto, su ritmo narrativo está all over the place Porque cuatro episodios de 20 minutos no son suficientes para adaptar Usumaki No son suficientes para adaptar esto como Dios manda O como John Jigito manda Pero el primer episodio fue tan y tan bueno que yo dije Wow, como quiera, esto va a ser un masterpiece de anime Y después sale el segundo episodio con esta animación ¿Qué pasó? El primer episodio es lo más cercano que tenemos a una adaptación perfecta de John Jigito Y el segundo episodio dejó caer tanto la bola en su animación particularmente Más tiene todos los defectos que tiene el primer episodio Y les faltan las virtudes que tiene el primer episodio Y de momento tenemos esta escena en donde los personajes se ven como si le hubieran dado click Y la estuvieran moviendo manualmente mientras corren por la arena Y tenemos este puño con un delay bien nada que ver Y sí, las imágenes siguen siendo poderosas Porque el material original es así de bueno Pero el nivel de animación del primer episodio al segundo Que para mí es peor de todos los episodios Es toda una locura Y después de que salió el episodio 2 Uno de los productores del anime Puso en sus redes sociales un mensaje diciendo Que ellos sabían que esto iba a pasar Y básicamente alguien de arriba los puso contra la espalda y la pared Y los jodió Y las decisiones que él tenía era o cancelar el anime Y que nadie lo viera O tirar solamente el primer episodio O tirar los cuatro episodios como estaban Y él decidió para bien o para mal tirar los cuatro episodios ¿Verdad? Como salieron Y yo hubiera acogido solamente tirar el primer episodio honestamente Porque el primer episodio se hubiera quedado como que Ok, salió esto Y la gente iba a pedir más Y entonces iba a tener ese empuje de la gente Y esa campaña de la gente pidiendo más Y quizás le iba a dar tiempo de terminar estos otros tres episodios De una manera más honesta Y yo entiendo que el tipo lo pusieron entre la espalda y la pared Y pues básicamente decidió Como él mismo dijo Que salieron todos los episodios Para honrar el trabajo hecho por los artistas que trabajaron en la serie Pero el resultado final y la calidad final Es una bien decepcionante Tras cinco años esperando desde el anuncio Y tras muchos años más esperando ¿Verdad? De una estación de Uzumaki de mi parte El primer episodio básicamente es una A Segundo, asquito Yo le voy a dar el segundo Una C Menos Con todos sus problemas de ritmo narrativo Las expectativas que pone Y la fidelidad al arte de John Jiguito Fue hermoso verlo Y después bajamos al episodio 2 Y sí, seguimos viendo cosas pasando Y sí, sigue siendo visualmente Aterrador Pero es por el manga No es por la animación en sí La animación La calidad baja totalmente No llega a ser porque los personajes de Kiri y Suishi Siguen teniendo este No sé de qué sé yo Esta química y este elemento Y cada vez se vuelve más loco Y Kiri pues No sé por qué no sale del pueblo Esa es una de las cosas con Tanto con el manga como el anime Es como que ¿Por qué no salen? Y siguen pasando cosas Y siguen pasando cosas En el manga es un poquito más Incluso Difícil de digerir Porque básicamente hay una parte del manga En donde tú te sientes Que estás viendo un anthology En esto por lo menos lograron Que todo se sintiera Más conectado Los eventos Siguen siendo eventos Aleatorios Y uno detrás del otro Pero Siempre están los mismos personajes Envueltos En estos eventos Y ese elemento Por más que la serie tenga defectos Sigue siendo un triunfo Y es este horror Que es totalmente Fuera de lo que el público ¿Verdad? De occidente Está acostumbrado a ver Si nunca ha leído un manga Y a mí Me fascinó eso En la adaptación Episodio 3 Sigue teniendo Una animación Mala Pero no tanto Como la del episodio 2 Donde más se nota Es ¿Verdad? Cuando los personajes Están lejos Y cuando hablan Por lo menos Las partes de la historia Del episodio 3 Y también episodio 2 Para ser justo Los elementos De horror En todos los episodios Funcionan Pero es como digo Es porque el trabajo Original de Jonjito Es así De bueno Pero en cuanto a adaptación Dejaron caer la bola Bien asquerosamente Episodio 2 Y aunque el episodio 3 No es tan malo Ya para mí El daño está hecho Y definitivamente Los mejores dos episodios Son el 1 Y el 4 Y en el 4 Pues vemos a los jóvenes Que intentan Escapar Pero ya el pueblo Está O sea Ya la maldición Está demasiado Expandida En el pueblo Y aquí es donde Descubrimos Un poco más De este elemento Los kraftianos De ¿Verdad? De esta maldición El tercer episodio Mayormente ocurre En el hospital Que tenemos la historia De los mosquitos Además de que La animación Está mejor Que en el segundo episodio Pues es Probablemente El episodio Más fuerte Que se siente Se siente más Como una película De horror Deberían adaptar Ciertos elementos De Junji Para hacer películas De horror Porque a menos Que tú no vayas A hacerle un anime De 8 o 12 episodios Yo no creo que tú Puedas adaptar Tu suma Bien Quizás este material Pide tanto Para adaptarlo De una manera Fiel Que Pues aparentemente Es imposible Al tercer episodio Le voy a dar Una C Plus Y Episodio 4 Una B Y es por todo lo dicho Que Entre lo bueno Lo malo Yo le voy a dar A Uzumaki Una Decepcionante B Menos Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Y déjame saber Cuál fue el episodio Que más te gustó O cuál fue el segmento Dentro de los episodios Que más te gustó Y cuál te gustaría Que adaptaran Al cine A mí Esa parte del hospital Ese Ese elemento Del hospital Se presta mucho Para hacer una película Basado En Eso No necesariamente En todo Uzumaki Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte al canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Este contenido Mi nombre es Mac de CinePR Y será Hasta la próxima Chau Chau